Actualmente una de las ideas hegemónicas sobre las relaciones es que no necesitas ninguna relación de pareja para ser una persona completa. Esa idea es muy sana pero también tiene algún riesgo y es que no aprendemos a relacionarnos y tenemos muy poca tolerancia a la frustración. Bien por miedos, pereza, prejuicios o porque arrastramos heridas de nuestro pasado, a poco que algo no nos convence hacemos algo muy primario como es o agredir o más habitualmente huir. Pero montones de parejas felices te cuentan que en la primera cita no se gustaron o que hubo algo por lo que estuvieron a punto de dejar de quedar pero que lo solucionaron hablando y saliera mucho de haberlo hecho. Por eso te animo a que la próxima vez que algo no te convenza, en lugar de coger la puerta, que ya sabes a dónde te lleva, inviertas un poco en comunicación, en expresar lo que llevas dentro y tratar de entender lo que lleva la otra persona dentro. Desde luego eso mejorará esa relación pero sobre todo mejorará tu capacidad para crear buenas relaciones. Eso es todo, chao. Gracias.